Les voy a decir algo. Ustedes se acuerdan una vez que yo les hablé de la bicicleta cambiaria, ¿verdad? Si nosotros no entendemos, y yo lo digo con toda la responsabilidad del mundo, si nosotros no entendemos que el enemigo natural, porque ya no se trata de comunismo, no se trata de socialismo, se trata de una lucha de clases, que no es solamente en Venezuela, es en todo el mundo. Es una lucha espiritual entre oprimidos, pobres, y una pequeña cantidad, y estamos diciendo de pequeña cantidad, relativa o proporcional a los millones de personas que están pasando hambre, por esa pequeña cantidad. Si nosotros no entendemos eso, si no entendemos que tenemos un enemigo común, un enemigo que... incluso por ahí escuché algo de... de que los chinos, la República Popular China, tiene muy buenas relaciones con sus empresarios. Los financia, los ayuda a trabajar, trabaja con ellos. Pero es que la clase empresarial china es muy diferente a la clase empresarial que tenemos en Venezuela. Venezuela, son dos cosas diferentes, y es diferente en concepción nacionalista. Los empresarios chinos privados, y disculpen, pero es que tengo que hablar de esa manera, los empresarios chinos privados, el que comete un error va a preso. El que instiga o lleva en su proceder algún acto de corrupción, es puesto preso. Aquí no. Aquí no. Hagamos una evaluación, una evaluación práctica. Supongan ustedes que la revolución bolivariana decide mañana, decide así, decide ser capitalista, y se lo participa al pueblo venezolano. Y le dice al pueblo venezolano, señores, nosotros vamos al capitalismo, porque tenemos que negociar, pues. La revolución debe salvarse, porque nosotros vamos para el capitalismo. Ni así nosotros vamos a dejar de ser atacados. Ni así. Porque no se trata de ser capitalista o no. Es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de Estado-Nación. Es una cuestión de recursos. Yo quiero que eso se entienda. Y lo que no nos perdona los Estados Unidos de Norteamérica, porque no son estos lacayos, estos pendejos que hablan, ni siquiera son los que han violado y han cometido delitos en esa humanidad, como el caso de Fede Cámara, Fede Naga, Fede Agro y compañía. Lo que no nos perdonan es que Chávez no solamente cambió Venezuela. Chávez le dio un vuelco a aquello que ellos llamaron el fin de la humanidad, en donde el capitalismo neoliberal iba a imperar por muchos años. Chávez volteó la tortilla y no la volteó en Venezuela nada más, no, la volteó a nivel mundial. Eso es algo que nosotros debemos tenerlo. En cuenta. Cuando yo les hablaba de lo de la bicicleta cambiaria, es uno de los riesgos que nosotros corríamos. Nosotros nos anclamos al Petro, sí, exactamente, y comenzamos con cuánto, con 60 bolívares, el dólar. ¿En cuánto está ahorita? Y yo no le estoy preguntando al Banco Central de Venezuela, se lo estoy preguntando a la cuerda de vagabundos que están en este momento vendiendo los productos, no solamente en dólares, sino vendiéndolos a 230 dólares porque la bicicleta cambiaria comenzó a manejarse así. Hay un dato, y ese fue uno de los riesgos, nosotros lo dijimos, era uno de los riesgos que se iban a dar. Si la magnitud del ataque al bolívar que hay ahorita es como la registrada en el último mes de octubre, es decir, 3% promedio de variación diaria, lo que equivale a 140% mensual, el tipo de cambio en el mercado paralelo, 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 lo llevarán a niveles criminales de 1.472 bolívares por cada dólar para el 31 de diciembre. Dice, esto representaría un ataque a la moneda de un millón, perdón, de 1.645.244.534% desde enero de 2012. En enero de 2012 el tipo de cambio estaba en esos portales en 8.690 bolívares, dólar. Si continúan con la misma velocidad de manipulación llegaría en diciembre a 148.072.000 bolívares, dólar. Representaría una inflación anual estimada de 132.796 con un margen de error del 10%. ¿Cuál es? Ahora ustedes dirán, ¿los ricos son los que más han generado ganancia aquí? Sí. Son los que más han ganado con esta hiperinflación. Y el pobre es el que se está dando los coñazos contra el piso. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es lo que persiguen? ¿Cuál es el objetivo? Mire, hermano, nosotros lo dijimos el otro día, ellos el 10 de enero van a desconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Pero para poder hacerlo, porque esto no es sopla y hace botella, para poder desconocer al presidente Nicolás Maduro, camarada, para poderlo desconocer, ellos tienen que llevar la economía a una situación insostenible, crear la rabia, crear los elementos de rabia. y este pueblo sigue soportando estoicamente la revolución. Anda recho, si es verdad, pero sigue soportando, calladito, aguantando. Este diciembre el ataque va a ser descomunal si no tomamos medidas. Descomunal, porque ellos van a buscar que no solamente la familia venezolana no tenga yacas, no tenga comida, no tenga permiso, no tenga nada. Nada. Mientras tanto, ellos están en sus federaciones planificando cómo van a entregar nuestro país en el momento en que la revolución caiga. Como dice la canción del necio. ¿Cómo hacemos? Y el pueblo soportando. Ellos necesitan que el 10 de enero este pueblo esté tan arrecho, tan arrecho que no le importe si en el exterior desconocen o no desconocen a Nicolás Maduro. Lo bueno de todo esto, aunque estemos repitiendo el esquema de la hiperinflación, lo bueno de todo esto es que este pueblo es revolucionario y este pueblo sabe quién es el enemigo, pero nosotros también tenemos que actuar. El pueblo sabe quién es el enemigo, lo ha sabido siempre, lo percibe, sabe lo que están buscando. Duque y Bolsonaro no son más que dos piecitas de los gringos diciendo nosotros podemos formar parte de la fuerza multinacional, no están contando con sus pueblos y estoy hablando del pueblo colombiano y estoy hablando del pueblo brasileño porque, repito, son gobiernos, no son pueblos. Nosotros somos pueblo y gobierno que son dos cosas diferentes, que son dos cosas diferentes. Este pueblo, pueblo, cuando agarro y digo pueblo, hablo de fuerza armada y hablo de pueblo civil, bueno, este pueblo tendría los cojones de unificarse en conjunto para defender la patria. Y ahí es donde vamos a saber, yo siempre lo he dicho, pero repito, no saquémonos de la cabeza, saquémonos de una vez de la cabeza porque aquí hay que aplicar las leyes y saquémonos de la cabeza que los empresarios quieren, y digo la gran mayoría, yo no voy a decir que todos, pero saquémonos de la cabeza que los empresarios o por lo menos los que están en esas asociaciones buscan la paz. Eso es mentira. Ellos tienen sus avioncitos listos en el aeropuerto de Caracas, en el aeropuerto de Maiketía listos para irse en el momento en que aquí comience una conflagración o una intervención. Ellos lo tienen. Quienes se van a quedar son los pendejos, pocos por cierto, que lo siguen y que todavía siguen defendiendo esas empresas. Ahorita para diciembre, miren, me 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 permito hacer una sugerencia. Polar no va a ser harina o va a tratar de encarecela o me va a esconder el producto. Oye, hay pueblo suficiente para hacer harina en esa empresa. Hay pueblo suficiente y hay pueblo suficiente para que nosotros tengamos las hallacas en diciembre, para que nosotros tengamos el permiso y atacar con firmeza cualquier desviación o corrupción que haya. Porque hay gente que, y voy a decirlo bien claro, no solamente tenemos enemigos a estas asociaciones. No, hay gente que juega a la caída de la revolución y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que está pasando en el mundo ahorita es muy, muy interesante. Discúlpenme. el 6 de noviembre son las elecciones legislativas en Estados Unidos y Donald Trump se ha tirado una campaña feroz, belicista en contra de China, en contra de Rusia y en contra de Irán. Y ahorita les voy a explicar cómo es. Es más, pónganme ahí primero el video 4 que es Trump versus Irán que les quiero explicar algo luego. Rueda. Rueda.